Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les salió conmigo Andy Scott de Radio La Voz de la Verdad. CIT registra 45 detenciones arbitrarias a opositores al desgobierno genocida de Daniel Ortega en menos de 30 días. En un día detuvieron a cuatro opositores al régimen que luego fueron liberados sin darles mayor explicaciones. El día de hoy, 11 de septiembre del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, informó que han documentado 45 detenciones arbitrarias a manifestantes y opositores al desgobierno genocida de Daniel Ortega tras la nueva cacería desatada por la policía orteguista, tras la mal llamada operación preso 198, que consistió en pegar carteles y papeletas alusivas al rostro del dictador en más de 132 municipios del país. Uno de ellos es Ángel Rocha, miembro del movimiento estudiantil, fue detenido por la policía orteguista en horas de la tarde del miércoles 9 de septiembre, mientras se encontraba en el hospital del Muey de los Bueyes visitando a un familiar, según denunciaron miembros de la Alianza Cívica. Rocha fue liberado este jueves y según Ariana Moraga, vocera del movimiento estudiantil 19 de abril, también fueron liberados todos los miembros de la Alianza Cívica, que fueron detenidos este miércoles en el marco de las acciones coordinadas en contra del régimen de...